Yo fui un tipo de mala suerte en el fútbol. Sí, con las lesiones. ¿Tuve mala suerte? Sí, yo no. No tuve mala suerte. Pero no tuve mala suerte. Ahí está la forma de verlo. No, no tuve mala suerte. ¿Sabés por qué? Porque a mí me hizo crecer. Me hizo ser mejor persona. Me hizo volver cinco veces a una lesión. No es mala suerte. Fue un crecimiento para mí. Vos lo ves como mala suerte. Yo no. ¿Me entendés? Y está buenísimo este debate. Y no es contra vos ni nada, para que quede tranquilo. Y está buenísimo porque es como vemos la situación. Yo no la veo como mala suerte la lesión. ¿Me entendés lo que digo? Me dolió. Sí, un montón. Volví a cinco. Pero vos te lesionaste cinco veces en tu carrera. No es. Che, vos volviste cinco veces en la lesión. Mirá qué diferencia.